Como siempre, muy buenas tardes y gracias a los asistentes por en un pandémico mes de abril con las discusiones parlamentarias que tenemos esta mañana tan interesantes según he leído en los titulares de prensa venir a una presentación y una conmemoración. No sé si una celebración, luego el autor nos dirá si esto más que nada es una efeméride o realmente hay razones de peso y válidas históricas para celebrar que hace 90 años se proclamaba la segunda república en España. Nuestro invitado de hoy, pues por mi parte, yo creo que es más que conocido. Para no hacer muy largo la introducción, los editores, en este caso esfera de los libros, tienen siempre a bien hacer una breve reseña del autor y me parece que es lo más justo, ya que la editorial ha hecho este trabajo, pues entonces proceder a una lectura rápida. Yo creo que todo el mundo conoce a Pío Moa, es una de las plumas en temas históricos más conocidas y más destacadas que hay en España. Yo he de decir que la primera vez que coincidí con él, que coincidí con él a nivel de lector, fue con mitos de la guerra civil española, que me resultó no solamente muy agradable, sino que me clarificó varias lagunas que tenía. Un poco en la línea de este libro sobre la segunda república española, que habla también de un nacimiento, una evolución y una destrucción de un régimen que lógicamente pasó por muchas etapas, dicen los historiadores que cuatro. Pío Moa es historiador, novelista, analista político y para mi gusto una de las personas más agradables a la hora de leer los distintos trabajos que he ido publicado. Sus estudios han revolucionado la percepción de España en el siglo XX con su trilogía fundamental, que son los personajes de la república visto por ellos mismos, los orígenes de la guerra civil y el derrumbe de la república y la guerra civil. Poco después tiene un otro título que son los mitos de la guerra civil y los mitos del franquismo, que han sido grandes éxitos de la editorial Esfera de los Libros, con el que tenemos el placer de colaborar en los dos años y poco que lleva abierta esta librería y como siempre decimos, y damos gracias a Dios que todavía seguimos abiertos porque los cierres son enormes. Yo no quiero extenderme mucho más en la presentación, ya que en esta ocasión creo que los presentes han venido fundamentalmente a escuchar lo que el autor nos va a aportar en este libro que yo creo que va a ser una lectura recomendada. Muy buenas tardes, muchas gracias, hemos solventado los problemas técnicos, pero al final nos permite estas cosas que hace un año no lo hubiéramos pensado, pero a Dios gracias, podemos mantener una presentación, vamos a llamarla sea mi virtual. Así que muchísimas gracias y por supuesto, todos suyos están aquí dispuestos y entregados. Muchas gracias a vosotros. Pues si le parece, podríamos comenzar con qué de novedoso es lo que aporta este trabajo sobre el nacimiento, la evolución y la posterior destrucción de lo que es la Segunda República. Bueno, en primer lugar hay que evitar esa idea de que conocer la República es un asunto puramente histórico o puramente de conocer algo. Es una cosa extremadamente actual y es extremadamente actual porque ahora mismo el gobierno, el Partido Socialista, el Podemos, etcétera, tienen el proyecto de acabar con la monarquía y volver a una república. Esto Podemos lo dice abiertamente, está claro que el doctor está en la misma línea y están precisamente en plenas maniobras para destruir esta monarquía. La manera como lo plantean es muy parecida como se planteó en 1930. Concretamente, en 1930 declararon que la monarquía no era un régimen legítimo y para justificarlo afirmaban que la monarquía había traído la dictadura de Primo de Rivera y eso la ilegitimaba. Ha sido, como decía, traidor a la Constitución, o sea, Alfonso XIII traidor a la Constitución, por esa razón una Constitución que la izquierda nunca había reconocido y los republicanos habían reconocido, pero de repente lo declararon traído. Y actualmente estamos en una situación muy parecida porque estos personajes, estos partidos declaran que la monarquía actual no es legítima porque proviene del franquismo. Hay que decir que efectivamente proviene del franquismo, como proviene la democracia. El franquismo no tuvo oposición democrática, por lo tanto la democracia solo podía venir de él. Como proviene la paz más larga que ha tenido España en varios siglos, la paz interna, que todavía continúa, aunque dañada. Proviene la unidad nacional que estaba en la república, estuvo muy perjudicada y en la actualidad está siendo sometida a tensiones tremendas. Proviene la seguridad social, etcétera. Es decir, que la monarquía está justificada precisamente por ser un aspecto de la continuidad del franquismo. Eso continúa todavía a pesar de los ataques. Y el ataque a la monarquía actual, pues parte de eso. La ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria, que pretende decir a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado, cosa que solo ocurre en una tiranía de tipo totalitario, de tipo soviético, pues es la ley de deslegitimación del franquismo. Fue firmada por el anterior rey, Juan Carlos. Y es una ley que deslegitima la monarquía precisamente por eso, por proceder del franquismo. Esto es un problema político actual que revive el problema político que hubo en 1930-31. Es un problema que hay que conocer y que hay que afrontar, porque las consecuencias de la república, de la llegada de la república, fueron nefastas en todos los aspectos. Actualmente vemos a, bueno, el propio doctor, el doctor fraudulento que tenemos al cargo del gobierno, ha dicho que la república es un vínculo que los une, ¿no? Los une a ellos con la república. Y es verdad. Entonces, ¿qué representa la república? Nadie describe mejor la república, que sus propios protagonistas. Por ejemplo, de Rousse. De Rousse, cuando empieza la república, es prácticamente el único republicano de larga data, que lleva muchos años como republicano, casi todos los demás eran republicanos de último momento. Y él los define como trepadores intrépidos, que no aportaban ni prestigio, ni fe, ni nada, más que, como decía, esa especie de esa especie de audacia que se confunde con la impudicia y que impresiona a los candorosos. Eso lo decía el Rousse. Pero Azaña, dice cosas todavía previas, él califica la política de la república como una política, vamos, de los suyos propios, él está hablando de los suyos propios, como una política de amigachos, incompetente, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Constantemente está hablando de aquellos republicanos como unos, una especie de cretinos, de loquinarios, como le llama, de votarates, constantemente. Y dice, rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede. Tenemos el testimonio de los padres espirituales de la república, que tanto ayudaron a traerla, y que luego se arrepintieron de haber traído al monstruo, que eran Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Las palabras de Gregorio Marañón y de Pérez de Ayala también, de Ortega y Gasset de otra manera, son terroríficas. Dicen que la república, digamos que los republicanos, era una pandilla de ladrones y de locos que habían llevado al país al desastre y a la tragedia. Dicen así. Gregorio Marañón lo sintetiza en dos palabras, estupidez y canallería. Bueno, esto es lo que decían ellos mismos. Y en cambio ahora, bueno, podríamos decir muchos más. Alcalá Zamora habla de aquello como, de aquellos republicanos como una cosa a medias entre la delincuencia y el maricomio, porque no paraban en sus ansias de gobernar. El problema de la república empezó ya en el primer momento cuando, con la quema de iglesias, de bibliotecas y de centros de enseñanza. Y es curioso que a pesar de eso, que además siguieron quemando bibliotecas hasta el final de la guerra, se presentan tranquilamente como los abanderados de la cultura. Esto es una de esas cosas extrañas. ¿Cómo se puede mentir tanto? ¿Cómo se puede mentir tanto? Yo en el libro lo que hago es exponer lo que pensaban ellos, lo que decían, etcétera. En estos años estamos viendo cómo se ha mitificado la república de una manera salvaje. Por eso, para averiguar la verdad, es necesario ir a las fuentes más inmediatas, a las fuentes primarias, a lo que decían ellos mismos. He comentado aquí unos pocos, pero vamos, se puede decir que casi todos los dirigentes de la república, de izquierda y de derecha, sobre todo de izquierda, curiosamente, echan pestes de la república. Si usted lee Azaña, lee los diarios de Azaña, se da cuenta de que nadie ha trazado un panorama más nefasto de aquella experiencia. Que en gran parte él fue culpable de todo. Fue uno de los grandes culpables. Pero él tenía una gran lucidez para ver el entorno, ver la gente que había y muy poca lucidez para verse a sí mismo, para ver su propia responsabilidad. Pero fue así. Luego, esto, claro, nos lleva a la situación actual. ¿Quiénes son los republicanos actuales? Claro, esto, una república es un régimen posible. En principio, en abstracto, pues es un régimen posible. Pero cuando vemos cómo fracasó la segunda república, o la primera, que fue aún más demencial, pues tenemos que andar con mucho cuidado. Y cuando vemos a los republicanos de ahora, pues lo mismo. O sea, observemos quiénes son estos republicanos. Un señor que es un doctor fraudulento, un doctor fraudulento, que además es tan chulo que cuando empezó a salir su fraude, el fraude de su doctorado, amenazó con medidas penales contra quienes lo pusieran en duda. Esto muchas veces asusta a la gente. Pero en esta ocasión, algunos no se asustaron. Dijeron, muy bien, vamos a los tribunales, a ver qué pasa. Y por supuesto, ni fue a los tribunales ni nada. Se echó atrás. Ahora bien, en una democracia normal, una democracia, que era real, que la actual no lo es. Una democracia real no puede tolerar tener a su cabeza a un estafador, un estafador académico, que además es estafador político. O sea, yo imagino que en USA, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, que han descubierto a veces a gente que había plagiado algunas cosillas y han tenido que dimitir. Bueno, pues aquí tenemos al jefe del gobierno. Al jefe del gobierno. Son personajes exactamente como los que describía Azaña, como los que describía Le Ruz, como los que describía Alcalá Zamora, que fue presidente de la República. Nefasto también, por cierto. Ese tipo de personajes. Porque piense usted, por ejemplo, en una señora que ha sido ministra de Justicia, o sea, que ha tenido en sus manos la Justicia de España, y que es una delincuente que trata con otros delincuentes como Villarejo, en plan amistoso y de broma, y hablan de delitos muy graves, como de jueces pederastas, etcétera. Hablan de la información vaginal. Están contentos, ¿no? O sea, están actuando como auténticos mafiosos y están contentos. Y ahí siguen. Y es ahora la jefa de los fiscales. Oye, cuando un régimen llega a este grado de degradación, pues vemos que los republicanos no han cambiado. Siguen siendo los mismos de la Segunda República. Podrían haber aprendido la lección de la historia, pero no... Pero... Es que ha sonado un teléfono, claro. No pasa absolutamente nada. El otro día, además, estaba escuchando Radio Nacional y la pobre muchacha que estaba allí también le llamó el repartidor al telefonillo. Así que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día. Pero claro, tiene también... Claro, claro. Tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Donde tienes todo controlado. No hay problema ninguno. Sí. Yo he escrito el libro de la República, la Segunda República, su nacimiento, desarrollo y su liquidación final por el Frente Popular. Y he escrito otro libro que es por qué el Frente Popular perdió la guerra. Salió el año pasado. Y que creo que los dos forman una contribución a entender este problema del pasado, que es un problema del presente. Es un problema que tenemos ahora y de manera muy grave. Porque, insisto, la misma clase de gente que retratan hazaña y demás son los que tenemos ahora. Tenemos un ministro del Interior que es amigo de la ETA, que les facilita todo tipo de facilidades. Y que vienen, además, de otro presidente, Zapatero, que cuando la ETA estaba en la ruina prácticamente, pues la rescata, considera sus asesinatos como actos políticos y los premia con legalidad, dinero público, etcétera, para convertirlos en una potencia anti-española en el norte de España, en Navarra y en Vascongadas. Esto es una degradación extrema. Nos han llevado a una situación en la que Cataluña está declarada por los separatistas en rebeldía constante. Es una especie de golpe de Estado permanente en el que estamos viviendo. Bueno, pues todo esto nos ilustra mucho sobre ciertos fenómenos históricos que tienden a repetirse. La República llegó hace 90 años. Aquí llegó de una manera, bueno, derrocando a una monarquía. Y aquí tenemos otro problema, que también hay que señalarlo, y es que si la República llegó, fue con la complicidad de los monarquicos. O sea, la monarquía... O sea, lo primero que piensan los republicanos, y es significativo, es un golpe militar. Intentan el golpe militar en diciembre de 1930, fracasan en una situación normal, un régimen normal. Ese fracaso llevaría a hacerles imposible ya su República por mucho tiempo. Pues no, cuatro meses después estaban en el poder. Cuatro meses después de fracasado un golpe de Estado, un golpe militar. Estaban en el poder. ¿Por qué? Pues porque la monarquía que indudablemente no tenía conciencia de su legitimidad, ella misma admitía su ilegitimidad de una manera abierta o implícita, pues les dejó hacer todo lo que quisieran. Llegan las elecciones de febrero, perdón, de abril, el 12 de abril de 1931. Las ganan los monárquicos, excepto en las grandes ciudades, pero las ganan en conjunto, en el conjunto del país. ¿Y qué hacen? Entregar el poder a los republicanos. Esto es tremendo y nos hace ver cómo la República no fue tanto mérito de los republicanos como de los monárquicos. Vamos a hablar de mérito así. Esto lo dice el propio Miguel Maura, que fue el principal impulsor de la República. Por ejemplo, en el libro cuento muchísimas cosas que no se suelen comentar, pero este Miguel Maura, en las elecciones de gran elecciones municipales, nada más, estaba previsto que hubiera después unas elecciones generales en las que se dirivieran mejor los problemas. Pues este Miguel Maura va a hablar con Largo Caballero y con otros, en la Casa del Pueblo, y Largo Caballero y tal, los otros dicen, hombre, hemos tenido un buen resultado. Si esto sigue así en las próximas elecciones podemos incluso ganar, quién sabe, ¿no? Dice Miguel Maura, pero ¿estáis locos? No habrá otras elecciones, hay que tomar el poder ya, ahora mismo. Y efectivamente, lo toman simplemente tomándolo, sin ningún problema. Hay también otro elemento que es muy significativo y es la actitud de Sanjurjo. Sanjurjo era el general de la Guardia Civil, del que dependía el orden público, en definitiva, y se pasa a los republicanos. Se niega a que la Guardia Civil actúe si hubiera sido necesario, ya de antemano dice que no, y a continuación se pasa a los republicanos. Sanjurjo era monárquico, tenía una larga trayectoria monárquica. ¿Por qué hace esto? Pues ahora vamos a ver por qué. Cuando empiezan las maniobras para deslegitimar la monarquía, en 1930 y por ahí, en las que participan intelectuales como Ortega y Aset, los llamados padres intelectuales de la República, padres espirituales, pues está claro que, digamos, los monárquicos intentan una maniobra para congraciarse, en cierto modo. Como les acusaban de haber estado en convivencia con Primo de Rivera, con el dictador Primo de Rivera, pues empezaron a decir que no, que a Primo de Rivera lo habían tenido que soportar y que sufrir, pero que no estaban de acuerdo. Eso, claro, hacía reír a todos. Hacía reír a toda la izquierda y, por supuesto, a muchos que habían apoyado la monarquía, les desencantaron. Sanjurjo fue uno de ellos. O sea, si este señor, si Alfonso XIII, dice que había sufrido a Primo de Rivera, pues ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que esperar ya de eso. Y esto es gravísimo porque, claro, Primo de Rivera da la casualidad que fue el hombre que consiguió salvar la monarquía en una situación de extremo peligro, que consiguió, además, bueno, poner a España en una posición excelente, no en solo seis años. La monarquía tenía tres cánceres, por así decir. Uno era el pistolerismo, el terrorismo anarquista, que era en algunos momentos mucho peor que de la ETA, en su máximo momento de acción. Tenía la guerra del RIF, con Artel Crimm y todos aquellos problemas. Tenía el problema de la demagogia del PSOE, que hacía una demagogia brutal, y que de repente, con la dictadura de Primo de Rivera, estos problemas son resueltos. Y, es más, el PSOE colabora con la dictadura. Se civiliza, por así decir. Porque antes era un partido, como está siendo actualmente de nuevo, un partido absolutamente demagógico, irresponsable, y que lo único que hacía era follonero, ni siquiera revolucionario. Porque el PSOE siempre fue un partido, digamos, en el aspecto teórico, en el aspecto intelectual, pues, sin ninguna capacidad, no muy mínimo. Bueno, pues Primo de Rivera no solo salva a la monarquía de aquellos tres cánceres, oscura, sino que, además, deja a España, o sea, sus años fueron los años de máxima prosperidad de España desde la guerra de independencia. Y, de repente, el rey dice que no quiere saber nada con eso, que no tiene nada que ver con eso. Con eso, no se congraciaba con nadie, con la izquierda ni con nadie, y, en cambio, se desacreditaba totalmente. Bueno, hay una... Lo que a mí más me alarma de la situación actual, con estos paralelismos que estoy señalando, lo que me alarma es que la monarquía está siguiendo una política parecida. O sea, viene del franquismo, le guste o no, y se lo van a recordar siempre. Y, gracias al franquismo, está ahí. Como digo, gracias al franquismo tenemos otras muchas cosas. Se puede decir como de Primo de Rivera, pero en mayor escala. La democracia viene del franquismo. No podía venir del antifranquismo, porque el antifranquismo era y ha sido siempre y sigue siendo antidemocrático. O sea, la democracia, el franquismo, o sea, el franquismo, evidentemente, no era una democracia, pero fue un régimen históricamente necesario porque la república, precisamente, había llevado al país a la descomposición. O sea, recordemos que lo que fue el Frente Popular, que fue una alianza de separatistas y totalitarios, sovietizantes, comunistas, eso fue el Frente Popular. Y de eso nos salvó el franquismo. Igual que nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, nos salvó de muchas cosas más en el país y dejó un país próspero y reconciliado. Cuando dicen que en la transición se reconciliaron a los españoles, es otra de las grandes mentiras. La población estaba ya muy reconciliada de años atrás. Quienes se reconciliaron, aparentemente, fueron los políticos. Pero, ¿hasta qué punto, ya que estamos hablando de monarquía y república, hasta qué punto el PSOE aceptó la república? A Zapatero le preguntaron una vez, bueno, ustedes, el PSOE ha aceptado la monarquía, ¿no es así? Dicen, no, no, es un error. Nosotros aceptamos a Juan Carlos porque no tenía más remedio. No teníamos más remedio por nuestra debilidad, pero el PSOE nunca ha sido monárquico. Y lo está demostrando ahora. El propio Zapatero empezó con la ley de memoria histórica a cortar las bases de la monarquía. Porque usted no es legítimo, como no era legítima la monarquía de los años XIII porque venía de, o ya ha sido salvada por el primo de Rivera. La monarquía esta no es legítima porque viene del franquismo, que no era una democracia. No era una democracia, pero fue un régimen completamente necesario históricamente y del que seguimos viviendo en todo antes de que estos consigan hundirlo otra vez. Hemos visto la calidad moral, intelectual y política de aquellos republicanos y la estamos viendo de la de estos. Después de lo que han venido haciendo el doctor, el Coletas y compañía, no se les puede tratar con respeto a esta gente. Si tratamos con respeto a esta gente, perdemos el respeto a lo que es respetable. Bueno, lo que han hecho es, por ejemplo, una patada, pero bien dada, se puede decir, a la entrepierna de la monarquía, con la profanación de la tumba de Franco. Al rey le han estado humillando, trayéndolo de aquí para allá, de mala manera. Y están constantemente socavando lo que es la esencia de la monarquía. Otra cosa que han hecho es obligar a Juan Carlos, que desde luego no con rey ejemplar en absoluto, pero le han obligado, le obligaron a irse de España para crear la imagen de que huía de la justicia. O sea, es una serie de maniobras que están ante nuestros ojos, que las puede ver cualquiera que tenga un poco de vista, que no haya perdido la visión, y que, claro, van en una dirección muy concreta. Bueno, en cuanto a la monarquía, la república aquella, mi libro, y el de por qué la república perdió la guerra, pues trae, entre otras, muchas tesis e ideas nuevas, pues la de que el pleno popular no era una continuación de la república, fue su hundimiento. La república empieza ya muy mal, sigue con varias insurrecciones anarquistas, sigue con la victoria después de esas insurrecciones y de la, o sea, aumenta la miseria, aumenta el hambre de una manera muy considerable. Total que, en 1933, la masa de la población da sus votos a la derecha. O sea, hay un gobierno de centro-derecha, el de Rousse y Gil Robles, que parece que va a rectificar los desmanes del primer bienio. Esto, en unas elecciones completamente democráticas, y que además respetaban la legalidad republicana, a pesar de que no les gustaba. Porque en una legalidad, la constitución, como decía Alcalá Zamora, invitaba a la guerra civil, ya desde el principio. Porque era a medias democráticas, pero sobre todo tenía un defecto, que era una constitución anticatólica, y resulta que el país seguía siendo católico, a pesar de que Alzaña decía que no. Bueno, pues, ganan las derechas, como digo, y eso no es aceptado por las izquierdas, ni por los separatistas. Y no solo no es aceptado, sino que se subleva en una insurrección armada que está planteada textualmente por el PSOE como guerra civil, y textualmente también por los separatistas catalanes como guerra civil. Estamos en pie de guerra, dicen, cuando pierde las elecciones legisladas a las izquierdas. Bueno, ahí comienza verdaderamente la guerra civil en octubre de 1934, en esta insurrección. Es derrotada, pero recuerde que el golpe militar con el que quería entrar a la república también fue derrotado y cuatro meses después estaba en el poder. Aquí no fueron tan rápidos. Son derrotados 1.300 muertos en las instituciones tremendas, incluidas bibliotecas, por supuesto, porque la afición a quemar bibliotecas de la izquierda en España ha sido tradicional. Yo suelo decir, los nazis quemaban los libros que no les gustaban, pero estos queman bibliotecas enteras, sin ningún problema. Han quemado una cantidad enorme de bibliotecas, de particulares, de bibliotecas del tesoro histórico-artístico español, bibliotecas guardadas en monasterios, etc. Bueno, esto lo han hecho estos amigos de la cultura, como suelen presentarse. Bueno, pues, después de esta insurrección que es derrotada, debía ser posible ya estabilizar la república. Hombre, han sido derrotados los que han estado montando insurrecciones, con violencias, con terrorismo, porque PSOE fue un partido terrorista también, sobre todo contra la falange, pero no solo. Y, porque muchas veces se habla de la falange, otra de las mentiras, como que había iniciado la violencia, que es la dialéctica de los puños y las pistolas contra los que atacan a la patria y a la verdad, o algo así, decía Flander. Bueno, la verdad es que quienes aplicaron los puños y las pistolas, sobre todo las pistolas, fueron los socialistas. Y los falangistas tuvieron que replicar al final, porque el gobierno no les defendía. O sea, un gobierno tiene la obligación de defender la vida de los ciudadanos. Cuando no lo hace, el derecho a la legítima defensa está por encima de otras cosas. Bueno, esto es incidental, ¿no? Efectivamente, esto es parte de la historia y debiera ser conocido, porque se presenta de una manera muy distinta. Bueno, el caso es que, después de esta victoria sobre la insurrección del 34, lo que pasa es que, en lugar de estabilizarse, la derecha, el gobierno de centro-derecha, es liquidado de manera progresiva, y no por la izquierda, sino por Alcalá Zamora. Alcalá Zamora destruye a Lerros, lo destruye políticamente, con el escándalo de Straperlo, que fue una cosa montada entre un delincuente, el tal Strauss, y Prieto, y Azaña, y colaborando, finalmente, Alcalá Zamora. Y Lerros, insisto, era el más auténtico de los republicanos, y el de los republicanos es el que tenía más influencia, más votos y más seguidores. Y, después, impide que Gil Robles, que tenía todo el derecho a gobernar, se lo impide y lo expulsa, lo cual obliga, poco después, a unas nuevas elecciones. Estas nuevas elecciones son elecciones fraudulentas, hoy está completamente reconocido, y además cuantificado incluso, estas elecciones, que son las de febrero del 36. En estas elecciones, el Frente Popular ya destruye por completo la legalidad republicana, es decir, destruye por completo la república, e implanta un régimen de auténtico terror, o sea, con 400 muertos en cinco meses, infinidad de incendios, de destrucciones, como siempre, incluso de obras de arte, de todo tipo de cosas, en solo cinco meses. Y esto fue lo que determinó, en fin, afortunadamente, una masa de la población siguió a una parte del ejército, no al ejército, una parte del ejército, que se subleó con todo derecho, con toda obligación, porque frente a una tiranía terrorista, que era lo que era el Frente Popular, era necesario rebelarse, o si no, someterse a una especie de esclavitud, o sea, volver a una situación como en la Unión Soviética. Esto es muy importante distinguir, porque siempre se habla del bando republicano en la guerra civil, no hubo tal bando republicano, era el bando del Frente Popular, que era una alianza de totalitarios y separatistas, con algunos como Azaña, que hacían el papel de un poco de títeres, de justificadores, pero que los partidos realmente potentes, y que además no ocultaban en absoluto su política y sus intenciones, eran el PSOE y el PC, los comunistas y los socialistas. Estos fueron los partidos determinantes, sobre todo, el Partido Comunista, que fue imponiéndose como el principal, entre otras cosas, porque venía apoyado por la Unión Soviética, a donde habían enviado el oro, las reservas de oro, y que por consiguiente había convertido a Stalin en el amo, se puede decir, del Frente Popular, de su política, porque de él dependía para todo, para las armas y para todo. Y además eran los únicos, los comunistas eran los únicos que tenían una verdadera estrategia, eran los más inteligentes de todos, porque lo que es el PSOE y los demás partidos eran incapaces de desarrollar una estrategia ni una orientación política a gran escala. Eso los comunistas sí fueron capaces. Bueno, pues todas estas cosas, entre otras que podríamos seguir citando, son las que trato en estos dos libros. Y en el de la República, lo que hago es ver cómo fracasó. ¿Por qué fracasó? Ya digo, fracasó fundamentalmente por una razón, porque el PSOE, que debía haberse vuelto más moderado y civilizado que en la dictadura de Primo de Rivera, fue lo contrario, se radicalizó, empezó a reivindicar la dictadura del proletariado, del proletariado es el PSOE, o sea, está claro, empezó a tratar de imponer un sistema soviético y, por supuesto, no reconoció de ninguna... Entonces eran más radicales que los comunistas. Insisto, los comunistas siempre han sido por una parte más inteligentes, más disciplinados y menos ladrones, porque otra de las cosas que hicieron los socialistas fue el robo más espectacular a todo el mundo, a bienes privados, bienes públicos, del tesoro histórico, artístico, etcétera, que se llevaron al extranjero todo lo que pudieron y que dio lugar luego a peleas entre ellos, Lantre Prieto y Negrín, ¿no? Estos son parte de todo este asunto. Y, bueno, pues esto es más o menos el desarrollo. Los socialistas, en lugar de, digamos, moderarse más con la República que con la victoria de Primo de Rivera, hacen lo contrario. Imponen, o sea, se lanzan a la insurrección armada en octubre de 1934 contra un gobierno perfectamente legítimo. Fracasan, después, urden, junto con comunistas, republicanos, izquierda, hazaña, etcétera, el Frente Popular. Y el Frente Popular, ya digo, es la alianza de la que nos libró Franco porque el resultado, si hubieran ganado la guerra, el resultado habría sido o una España desgregada, desmembrada, en varios estaditos pequeños que se vían indudablemente de tíqueres de otras potencias exteriores, o bien un estado soviético o varios estados soviéticos. Porque esta era la única opción real, todo lo demás es cuento. Hay que decir que también que los comunistas siempre se han escudado en la democracia. Dicen que el Frente Popular, que era una idea comunista, en definitiva, de la Comunidad Internacional, pues consistía en con el cuento del antifascismo, que en España no existía fascismo, y ellos lo sabían, pues con ese cuento movilizar el mayor número posible de fuerzas no comunistas, pero dirigiéndolas para llevarlas finalmente a una situación de estilo soviético. Esto, en fin, quizás son pocos minutos para, estoy hablando de muchas cosas que necesitaban cada una de ellas mayor extensión, pero puede dar una idea general de lo que está. Es necesario decir también que la historiografía española, con muy pocas excepciones, es de pésima calidad. Vamos, la mayor parte de estos historiadores que yo llamo memoriadores porque es una memoria histórica, pues son auténticos charlatanes. El otro día, en el periódico El Mundo, hicieron una encuesta entre historiadores, incluidos Stanley Payne y a mí, a mí no entiendo bien, bueno, entiendo por qué, porque es que la historia de los libros es de la misma empresa, pero a mí en el mundo siempre me han boicoteado, o sea, siempre me han vetado. Bueno, pues, las preguntas eran qué significó la república, por qué fracasó, etcétera, ¿no? Y he comentado en mi blog, que se llama Más España y Más Democracia, las respuestas de unos y otros. Estaban Preston, estaba Moradiello, estaba Casanova, Albert Junco y algún otro y vale la pena verlos porque es pura charlatanería lo que dice. O sea, no, o sea, lo concreto, los datos, lo real, no aparecen ellos para nada. La república fue una gran ilusión, fue una gran esperanza, fue una democracia, fue, fracasó porque la hicieron fracasar, cosas así que es pura palabrería. Oiga, la historia real de la república es lo que nos interesa y es lo, aquello de lo que nosotros podemos aprender porque se está repitiendo la misma historia. Y decía el filósofo Santayana y ahora es verdad, lo estamos comprobando, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetir lo peor de él. Y eso es lo que estamos ahora. da una sensación después de lo que nos ha estado contando que los paralelismos de la España del 2021 se asemejan más a ese año 36 que no a ese año 1921 donde las diferencias históricas tomaron caminos distintos. también es cierto que, claro, sintetizar tantas cosas en tan poco tiempo yo por lo menos me alegro mucho de que lo haya conseguido en este espacio. Pero justamente para eso tenemos una herramienta todavía mejor que esta que es la electrónica y que nos permite conectar por Zoom y es una cosa que se llama libro. Y justamente a mis alumnos siempre les digo lo mismo es decir está muy bien que podamos ver una presentación que podamos escuchar un diálogo de esta calidad pero claro constreñido al tiempo que tenemos pero eso es muchísimo más interesante la lectura de un libro tranquilo con pausa pudiendo anotar y pudiendo disfrutar durante mucho tiempo. Entonces en primer lugar quiero darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado espero que las circunstancias vayan mejorando a lo largo de los meses y que finalmente estas cosas podamos retomar la presencialidad pero por lo menos yo quiero que se lleve de los aquí presentes un muy fuerte aplauso para darle las gracias por la disertación que nos ha hecho. Quiero decir también una cosa sobre estos historiadores que mienten tanto yo siempre he dicho nadie tiene la verdad absoluta es obvio lo que yo digo es discutible como todo pero hay que discutirlo tiene que haber un debate pero ellos son los primeros que saben que un debate así lo perderían y por eso son los que se amparan en la memoria histórica que es una ley totalitaria y que no la necesitarían si verdaderamente fuera veraz sus versiones no son veraces sus versiones y no pueden en absoluto aceptar el debate y por eso se refugia en una ley que es de tipo soviético y eso hay que combatirlo e impedirlo Pues señor Moa muchísimas gracias este aplauso de cierre y yo estoy seguro que estas personas que han venido aquí harán lo mismo que yo que es comprar un libro tan interesante de una editorial que es una de las de referencia de esta casa de la librería Tercios Viejos y de verdad mil gracias por atendernos mil gracias por este tiempo que nos ha dedicado y sinceramente espero que las circunstancias cambien lo que deben cambiar para que lo podamos hacer en vivo que es radicalmente distinto Tenemos que hacer que cambien nosotros tenemos que de todos muchas gracias a vosotros Muchas gracias señor Moa ha sido un auténtico placer gracias 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 por ver el video.